Oye, Katy. Oye, sí, bueno, ya lo habías presentado, mi querido Lucho, Claudio Hetz, científico, quien de alguna manera recibió esta millonaria suma de dólares para poder hacer este estudio contra el Parkinson. Científico de la Universidad de Chile, pero ¿sabes qué? Con la nota que vamos a ver a continuación, vamos a conocer... Ah, no hay nota, no hay nota. Por eso, entonces, cuéntanos tú, acá en vivo, en directo, ¿cómo fue esta donación y cómo llega a tus manos? 400 mil dólares, no deja de ser. Claro, es importante. Llevamos ya 10 años trabajando, de hecho, con la Fundación. Este es el cuarto proyecto que postulamos. Y normalmente ellos tienen un track donde tú mandas ideas, si les interesa, después tú mandas tu proyecto, lo evalúan y un porcentaje muy pequeño de investigadores son financiados. Obviamente los recursos son limitados. Y les llega de todas partes del mundo, además. Exactamente, es abierto al mundo. Y este año pasó algo inédito, en que ellos decidieron movernos a un track paralelo no competitivo. Simplemente nos van a apoyar porque les gusta lo que se hace acá en nuestro país. ¿Y por qué les gusta? ¿Por qué crees tú que está el interés tan fuerte? La investigación que se está haciendo es bastante innovadora y yo creo que ataca conceptualmente como el origen del Parkinson. Ya. Entonces, por eso... ¿Y cuál sería la teoría del origen del Parkinson? Bueno, nosotros pensamos que una de las fallas principales es que el equilibrio de las proteínas se altera. Es como la fábrica que produce las proteínas en el cerebro, se daña y se empiezan a acumular proteínas malas que venenan a las neuronas. ¿Usted había pasado en la alimentación? No, no, no. En la producción de las proteínas dentro de las neuronas. Entonces, en nuestra terapia, de alguna forma, trata de guiar a las neuronas y enseñarles a reparar este problema. ¿Y tú conociste al... perdona, no conociste al actor? No, él nunca está presente. He ido muchas veces a la fundación en Nueva York y él normalmente participa en la estrategia de fundraising para levantar recursos. Pero él tiene un equipo gigante de personas trabajando, un presidente de la fundación. Hace tiempo ya. Hace tiempo. Él está también muy enfermo. ¿Y cómo ha sido la evolución de la enfermedad en Michael J. Fox? Porque ¿a qué edad se le presenta él? Él tiene un Parkinson juvenil. Sí, es chico. Todas las películas se metían la mano en el bolsillo para no mostrar su Parkinson. Probablemente un Parkinson genético, que es bien raro. ¿Ya? Y le ha ido empeorando en el tiempo. ¿Ha sido difícil detenerle la enfermedad? No, no, no han podido. Hasta ahora esta enfermedad no tiene cura. No tiene cura, pero ¿se puede detener? ¿Se puede controlar? Se puede controlar paliativamente. Hay medicamentos que son bien efectivos por una ventana más o menos de 7 a 10 años, que es un suplemento del neurotransmisor que perdemos en el cerebro, que es la dopamina. Entonces, nuevamente los pacientes al tomar esta droga pueden volver a controlar su movimiento, hacer su vida normal, pero el proceso de la enfermedad en el cerebro no se detiene. Y llega un punto en que ya no hace efecto la droga y cada vez es un estado horrible de deterioro. Yo te creo. O sea, se sufre harto. No, obvio. Todas las familias que cuidan a los pacientes. Yo tengo una hermana que quedó con Parkinson después de una operación que hicieron al cerebro. Le sacaron un aneurisma y quedó. Pero ella tomó un medicamento que controla un poco el movimiento de un lado más que del otro y puede. Pero hay días en que no puede sostener la tasa del té. Si cae, entonces hay que ponerle una bombilla. O sea, la explicación que usted me da no existe. O sea, no hay arreglo. No tiene cura. Hasta ahora. Bueno, somos decenas de laboratorios en el mundo que estamos tratando de encontrar una solución. Pero hasta ahora todo lo que hay es paliativo. Pero se está trabajando de manera coordinada con los científicos en el mundo. ¿Hay esperanzas de que pueda encontrarse? Yo creo que esa es la gracia y la importancia de la fundación de Michael G. Fox. Porque su eslogan es acelerar el descubrimiento de una cura. Entonces, ellos lo que hacen es juntar a los actores. Nosotros estamos acá, pero colaboramos con empresas farmacéuticas en Estados Unidos. Ellos después se encuentran algo interesante, lo empujan a ensayos clínicos, lo financian, levantan las lucas que se necesitan para hacer esto. Y no es el gobierno de Estados Unidos, es una fundación. Y esto se basa en pura filantropía. Son personas como ustedes que cuando pagan impuestos donan o corren una maratón y ponen recursos. Acá está puesta la esperanza en lo que ustedes están trabajando. Daniel, ¿tú querías preguntar? Eso es lo que me decía Claudio, fuera de cámara, que en el fondo ellos están experimentando con ratitas. Y que ahí han avanzado, ratitas, en ir buscando el fondo. No paliativos, porque paliativos me decías tú también que han avanzado en el mundo. Hay paliativos buenos, también nos decías tú. Pero ellos están investigando el fondo. O sea, la raíz y eso buscarle cura. Y esa es la gracia. Esa es la gracia. Claro, es una de las ideas que ellos están apoyando. Pero obviamente hay decenas de proyectos en paralelo en todas partes del mundo. Y la gracia de esto es que ellos nos utilizan para la toma de decisiones. Si nuestros resultados son positivos, siguen invirtiendo. Si les mostramos que no es importante, bueno, buscan otro lugar. Pero ustedes tienen contacto con los científicos de otros países y dicen hemos avanzado en esto. Sí, todo el tiempo. Vamos a estar en línea, ¿no? Claro. Y lo bonito de esta fundación es que además no es burocrática. Todo se conversa por teléfono. A mí me llamaron por teléfono, me avisaron de esto. En vez de mandar informes, no relata el papeleo, te invitan a Nueva York, tú vas, presentas, conversas con los científicos. Entonces todo es súper cercano. Y ustedes trabajan solamente con el Parkinson, porque también hay otra enfermedad como el Alzheimer, tremenda, que tampoco se sabe el origen. Claro, nosotros estamos enfocados en tres enfermedades principalmente, el ELA, el Parkinson y el Alzheimer. Yo creo que somos más importantes en ELA que en Parkinson. ¿El ELA es el que tiene Hopkins? Exactamente. Y por acá tiene ELA, Parkinson y Alzheimer. Alzheimer. Porque existe una teoría que nosotros apoyamos de que todas estas enfermedades cerebrales tienen una causa común, como a nivel ya más molecular. Que es esta falla que les contaba de las proteínas y se acumulan en formas súper tóxicas. Entonces en un paciente con Alzheimer te afecta la zona del cerebro donde almacenas tus memorias. En un paciente con Parkinson son las neuronas que controlan tu movimiento. Entonces depende de qué zona afecta, qué síntomas vas a tener. Pero detrás de eso creemos que hay razones comunes. Entonces nuestra esperanza es que estas terapias, que ojalá funcionen en Parkinson, después se puedan aplicar en otras. Cuando ayer nos contaron de esto nos alegramos mucho, fíjate. Nos sentimos orgullosos de que científicos chilenos hoy día estén siendo mirados con tanta atención. Yo imagino que este ha sido el aporte más significativo que ustedes han recibido en último tiempo en dinero. Nos enorgullece, Claudio, de verdad. Estamos todos súper felices. De alguna forma muestra que lo que se hace acá en Chile importa. Claro. Eso es fantástico. Nos vamos a ir unos breves minutos a un corte comercial porque estamos haciendo mucho gusto. Bien, un aplauso. Claudio, a través tuyo y a toda otra gente. Vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. Gracias.